Siguiendo un poco con esta impulsividad o esta forma de actuar que te contaba en el último vídeo que subí de este formato de yo solo hablando de ti, sin pensármelo mucho he decidido grabar un nuevo vídeo porque me ha venido a la cabeza un contenido que creé hace bastante tiempo en otro sitio en el que hablaba de 10 aprendizajes que ojalá alguien hubiese escrito en mi cerebro antes de arrancar mi negocio hace ahora 4 años. Son 10 cosas que me hubiesen ahorrado muchísimo tiempo y por tanto dinero si alguien me las hubiese contado o si alguien me las hubiese tatuado o picado a mano en el cerebro antes de empezar y quiero compartirlas contigo porque en aquel momento cuando creé este contenido mucha gente me dio las gracias, me dijo que era un contenido que le había ayudado mucho sobre todo algunos puntitos que ahora veremos, así que quiero compartirlo contigo también y voy al grano. Punto número 1. No te esfuerces mucho en explicárselo a los tuyos porque no lo van a entender. Cuando tomas la decisión de arrancar tu negocio online la gente es muy complicado que te apoye así de primeras y es normal. Cuando yo le dije a mi madre y a mi mujer que iba a dejar un trabajo de puta madre o el trabajo de mis sueños que es lo que yo creía en aquel momento para hacerme autónomo y empezar a hacer páginas web tanto mi madre como mi mujer no lo entendían no es que no me apoyasen pero a ellas les costaba muchísimo entender cómo iba a dejar un trabajo mi madre recuerdo que me decía pero cómo vas a ponerte a hacer páginas web pero tú eres informático yo soy arquitecto técnico, yo he estudiado arquitectura técnica claro, mi madre esto no lo entendía la mente de mi madre de mujer cortocircuito y no las culpo al final ellas quieren, querían lo mejor para mí pero si tú tienes claro lo que tienes que hacer no busques la aprobación de todo el mundo y simplemente hazlo es mucho más eficiente, mucho más rentable demostrarles que es posible que no estar peleando con la gente de tu alrededor que te protege, que te quiere para que entiendan tus motivos o entiendan el porqué de esas decisiones y además al final darte de baja de autónomo y buscar un trabajo si es que eso qué problema hay trabajo hay a montones el problema es muchas veces la actitud con la que la gente busca el trabajo pero trabajo hay punto número dos no te doy un salto al vacío vale yo no hice un salto al vacío y menos mal me ha ido bien pero yo tengo cuando hice este cambio tenía un hijo ahora tengo dos tendría soy una persona que tiene que ir con cuidado tiene responsabilidades depende un poco de tu situación pero en general no te recomendaría que dices un salto al vacío en casi ninguna situación la verdad yo durante cuatro meses estuve trabajando por cuenta ajena a jornada completa en una empresa de ocho a la mañana a seis de la tarde con un puesto de responsabilidad con muchísimas personas a mi cargo quiero decir no estamos hablando de trabajos menos cualificados en los que cuando te vas a casa te desconectas del todo no estamos hablando de un trabajo con responsabilidad y durante esos cuatro meses como además soy gilipollas empecé claro yo aquí ya tenía mis primeros clientes de diseño o de páginas web pero como soy así de exigente conmigo mismo y a veces me paso tres pueblos además me matriculé en un máster de marketing digital aquí en Valencia de lunes a viernes trabajaba a jornada completa el viernes acaba mediodía me iba hasta las nueve de la noche al máster y el sábado por la mañana otra vez al máster y esto compaginándolo con mis cuatro primeros clientes tres cuatro cinco primeros clientes de diseño y desarrollo de páginas web claro yo me pegué esta panchada de meses haciéndolo así para tener esta base de clientes antes de arrancar porque estos tres cuatro clientes me permitieron después pues tener como que el boca a boca hiciese su trabajo tener mantenimientos tener una base sólida sobre las que arrancar sobre la que arrancar el el negocio punto número tres perdón además yo pude compaginar el paro la prestación por desempleo que tenemos en España durante unos meses con ser autónomo por tanto aunque hubiese facturado cero que no era el caso yo el primer año de autónomo que fue 2021 ya conseguí facturar 37.000 euros o 38.000 que no está mal con gastos porque en ese momento con algunas partes del negocio me ayudaba a una persona entonces tenía unos gastos bastante elevados pero se me quedaba un buen un sueldo bien vale pero además si hubiese facturado cero no hubiese pasado nada porque tenía la prestación por desempleo que tenemos en España vale yo estaba cobrando el paro lo estuve cobrando durante unos meses mientras que ya era autónomo ahora sí punto número tres aprende algo y céntrate céntrate en eso yo a principios de 2020 cuando arranqué todo esto en plena pandemia no sabía ni que era wordpress y cuando empecé todo esto pues lo que hacía era volverme loco a ver vídeos en youtube ver tutoriales de todo no sabía no sabía nada de campañas de marketing de campañas de ads de facebook ads de que era el inbound marketing el copy el email marketing no sabía nada de todo eso claro cuando empecé empezó a ya empecé a querer formarme en todo y al final tuve que decidir centrarme primero en coño buenas páginas web cuando esto lo tengas controlado vamos abarcando pero no quieras empezar con toda la vez porque petarás punto número cuatro invierte dinero en formación por supuesto que sí pero con cuidado como te decía yo hice un máster de marketing digital no me arrepiento de haber hecho el máster seguramente fue una buena decisión me permitió conocer gente que actualmente son colaboradores míos son clientes míos han sido clientes míos por tanto creo que fue una buena decisión pero es verdad que hacer un máster de marketing digital es muy caro a mí me costó tres mil pavos ese máster y sinceramente lo que aprendí lo o sea he aprendido más por mi cuenta con blogs con podcast con canales de youtube y sobre todo con las formaciones que he hecho de pago he aprendido mucho más y mucho más económico que con este máster de tres mil euros que te digo punto número cinco y esto creo que es algo en lo que peca mucha gente cuando empieza por todo cuando empieza vendiendo servicios que es como creo que se debe de empezar no montes una agencia no digas que eres una agencia de tú mismo vale si emprendes solo no hagas como yo porque yo lo hice y empecé montando como intentando comunicar que yo era una agencia que éramos varias personas en el equipo hablando siempre en plural digitalizamos tu negocio somos un equipo multidisciplinar no tío no 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 hagas eso no hagas eso de verdad eso es vacío no llega a ningún sitio y a la gente no le cala cuando cambié empecé a comunicar yo como marca personal que sigo teniendo colaboradores claro que sí pero al final la gente me compra a mí la cosa no tiene nada que ver pero absolutamente nada que ver las personas queremos comprar a personas y para empezar no digo que hoy en día por ejemplo yo no pudiese montar una agencia rodeándome de 3-4 buenos colaboradores claro que sí podría hacerlo perfectamente y ahora que ya tengo mi marca personal creada me iría mucho mejor que si lo hubiese hecho o que el intento este que hice en aquel momento ¿vale? entonces creo que siempre para empezar marca personal nada de agencias habla tú vendes tú haces el servicio tú si puedes y si no puedes contratas algún colaborador pero eres tú trabaja punto número 6 trabaja tu marca personal desde el primer día yo en esto la he cagado muchísimo no me han gustado nunca las redes sociales no soy una persona en el otro vídeo decía que mi vida he subido nada a Instagram y así es mi perfil personal de Instagram tiene cero post cero stories y cero de todo no me gustan las redes en general pero estoy encontrando mi forma de comunicar desde más o menos hace pues a finales de 2022 creo que empecé en Twitter empezó a gustarme eso de publicar de vez en cuando alguna cosilla porque a mí lo que mejor se me da es escribir pero poco a poco le voy pidiendo el gustito a hablar y ahora también quiero porque es que sé que puedo aportar cosas guays a hacerlo en vídeo por tanto empieza a trabajar tu marca personal desde el primer día y hazlo con el canal que menos fricción te dé si es escribiendo Twitter Linkedin si es con grafismos eres bueno diseñando Instagram si te gusta hablarle a la cámara tío ábrete un canal de YouTube ábrete un podcast pero empieza a montar tu marca personal cuanto antes punto número 7 crea una lista de correos cuanto antes yo empecé en enero del 2022 a captar suscriptores a enviar emails a mi lista a formarme en copy en ventas en email marketing fue una de las decisiones estratégicas de mi negocio que mejor resultado me han dado desde que escribo por email a mi lista que es muy pequeña gano mucho más dinero no trabajo más porque lo que esto me ha dado es poder generar más autoridad alrededor de mí y poder por tanto vender los servicios a un mayor precio más acorde a lo que yo realmente estoy ofreciendo a mis clientes me permite poder comunicarles muchísimas más cosas al final es un canal de comunicación mucho más directo que esto que estamos haciendo ahora porque yo no tengo el control sobre quién va a ver esto en cambio sí que tengo el control sobre las X personas que están en mi lista de suscriptores vale si quieres entrar en ella membership5.com puedes entrar y te regalo un audio con las 6 claves para montar un negocio de membresía en 2024 en los que estamos te lo tenía que decir por tanto crea una lista de suscriptores del primer momento y si puede ser con un lead magnet mejor además la conexión que se crea vía email es distinta es otra cosa no tiene nada que ver punto número 8 ojo que esto es clave primero servicios luego cursos no al revés no al revés por favor no puedes empezar a vender cursos online de cómo hacer X cosa si primero te has ofrecido un servicio de hacer esa cosa o sea qué puto sentido tendría que yo nada más empezar hubiese montado un curso de cómo crearte una web de membresía qué sentido tendría eso no yo monté mis cursos de hecho lancé mi membresía de contenido tengo una membresía de contenido en membership5.com en 2022 después de estar dos años montando páginas web de membresía para mis clientes explicándoles o sea viendo con ellos estrategias que les funcionaban para captar suscriptores estrategias que les funcionaban para retener más a la gente para vender más qué precios se podían poner qué precios funcionaban mejor coño después de dos años lancé mi membresía y ahora que llevo cuatro años pues ya puedo dedicarme a ofrecer menos servicios e intentar vender más cursos de pago único membresías cosas más escalables pero cuatro años no antes no puedes empezar la casa por el tejado no tiene ningún sentido punto número 9 di que no y esto a mí me ha costado horrores pero horrores de hecho lo estoy trabajando y de forma profesional estoy trabajando esto y centrado más en el tema profesional o sea lo estoy trabajando de forma profesional me refiero a con mi terapeuta pero centrado más en el aspecto profesional porque esto también implica muchas veces en la parte personal pero en el punto profesional o en el aspecto profesional te voy a decir algunas cosas mira cuando intuyes que un cliente puede ser tóxico puede ser un mal cliente al 99% de las veces el 99% de las veces será un cliente tóxico te va a dar por culo te lo puedo asegurar en un 99% de acierto por tanto diré que no no trabajes con él de verdad el dinero no lo compensa es que el dinero que te voy a pagar no lo compensa vas a estar de mala hostia vas a estar estresado no vas a ofrecerle al final un servicio bueno como el que te gustaría porque vas a estar a malas con él he tenido pocos pero los que he tenido desde el minuto 1 sabía que iba a tenerlos y no les dije que no fue un error muy grave por mi parte y punto número 10 muy 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 importante aprende a vender aprende a vender desde el minuto número 1 en reconcíliate perdónate con la venta vender no es malo vender es bueno si lo que vendes tiene sentido y es un buen producto si lo que vendes es una mierda no eres un vendedor eres un estafador vale entonces vender es bueno vale y tienes que aprender porque cuesta yo hasta podría decirte que hasta 2000 finales del 21 principios del 22 creo que no aprendí realmente cosas muy importantes sobre la venta y fue un cambio fue un punto de inflexión muy importante en mi en mi negocio puedes ser el mejor haciendo lo que haces pero si no sabes venderlo es que da igual o sea el mejor producto del mundo si no se vende quien sabe que es el mejor producto del mundo pasa un poco al revés si tú vendes si tú eres un enorme vendedor pero lo que vendes es una basura vas a vender vas a tener las patas cortas pero lo bueno es que vas a poder vender al revés no es decir si tú tienes el mejor producto del mundo pero no sabes vender no van a llegar a sus primeros clientes al revés la parte positiva es que sí que tendrás a sus primeros clientes pero te vas a arruinar tu reputación vale por tanto aprende a vender desde que yo me formé bastante en todo esto una de las máximas que te diría mejor me ha funcionado es el interiorizar o el aprender a cuando por ejemplo envías un email de presupuesto no mostrar necesidad es muy complicado hacer esto porque sin darnos cuenta en algunas de las palabras que escribimos en los emails deslizamos que sí que tenemos cierta necesidad vale pero tienes que aprender tienes que pararte antes de enviar un email de estos de presupuesto y por ejemplo tienes que ser educado por supuesto que sí pero cuidado cuidado con palabras con frases por ejemplo como muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado de poderte pasar un presupuesto no 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 por dios no no digas esas cosas no porque cuando dices eso estás mostrándole a la persona de enfrente que sí que tiene necesidad y que está muy por muy por arriba de ti vale y que tú estás muy por abajo no lo hagas sé muy educado pero sé claro y cuando tengas estos emails cuando tengas tus comunicaciones cuando tengas incluso tus tus posts escritos lo que sea revísalos y dí vale estoy mostrando necesidad o por ejemplo alguna página de ventas o revísalos busca estos detallitos de muchísimas gracias por la oportunidad vale creo que se entiende o estoy disponible para que para resolver cualquier duda que puedas tener en el momento que quieras para para contente vale estas cosas de verdad que parece que no pero marcan la diferencia enormemente espero que estos diez consejos que te acabo de dar te ayuden a mí siendo una reflexión importante de estos últimos cuatro años creo que estas diez cosas han influido muchísimo en que hoy en día me vaya bastante bien no ha dado en billetes tampoco me hace falta pero me va bien y creo que si las interiorizas puedes ahorrarte bastante de dolores de cabeza como te decía al principio ojalá a mí me las hubiesen tatuado en el cerebro o picado con un martillo y un no sé cómo se llama en castellano una pico un pico de estos en el cerebro como si fuese una una tableta de estas del antiguo Egipto ojalá me lo hubiesen podido meter a mí en la cabeza si quieres si te interesan los negocios de membresía ya sabes membersify.com como te he dicho antes y ahí tienes un audio aunque realmente este audio no está solo enfocado en los negocios de membresía porque hablo bastante en general de los negocios online pero sí que es verdad que me centro un poco en el nicho de las membresías aunque son cosas muy aplicables a cualquier tipo de negocio online espero que te haya gustado un abrazo y como te dije la última vez y creo que tengo que aprender a decirlo siempre si te ha gustado el vídeo dale un me gusta compártelo con alguien suscríbete al canal dale el botoncito de la campanilla para no perderte ningún nuevo vídeo y comenta comenta qué te ha parecido cuál de los 10 aprendizajes te ha resultado el más interesante si consideras que o sea si piensas que hay alguno en el que te veas reflejado coméntame lo que sea nuevos vídeos que creas que puedo hacer lo que sea un abrazo y nos vemos en próximos contenidos con la campanilla